No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin tu amor Volverme a enamorar, se es acabar, con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupa este lugar, que deja la regla de un pasado Si tú lo has conseguido, dímelo, que nada yo me pienso interponer Y tienes que te quiera más que yo, adiós amor y que te vaya bien Así te envío porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión Y me atrapalhar Así te envío porque a mí también, me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin tu amor Así te envío porque a mí también, me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin tu amor Casi te envío porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión Pero yo no puedo, 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 ¡Suscríbete al canal! Me gustaría cambiar también de ilusión Y yo por tener otra ilusión Yo sé que te babosa Canto con tu voz de Dios Y yo por tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo